¿Estás listo? A ver qué equipo cogeremos Bueno, ya lo decidiré más adelante Bueno, os dejo aquí un poquito Porque yo creo que en esta temporada No os había enseñado La alineación con la que juego Ya había hablado de Helton El portero, es un buen portero, la verdad Danilo, me encanta Ese lateral derecho Y bueno, pues ya sabéis Que Kelvin y Cuaresma ¿Para qué os voy a hablar más de ellos? Bueno, pues estos son los Esta es la alineación Con la que juego yo Así es que os parece, vamos a empezar Con el primer partidito Partido de resumen, el siguiente será Un partido entero, ¿vale? El siguiente capítulo Para que, bueno, pues para que veáis El estilo de juego, pues más No sé, pues más completo ¿No? Para que sin cortes y demás Bueno, y os hablaré Sobre, bueno, pues sobre cosas del canal Y demás, ¿vale? Durante los 15 minutos más o menos que suelen Durar los partiditos Bueno, nos ha tocado Contra el Liverpool Vamos a ver Qué tal nos desenvolvemos Contra Contra este equipo Vamos a ver Cómo juega él también Bueno, primera ocasión Que voy a tener yo Minuto 13 de partido Está el balón Mucho en el medio Del campo Y bueno, esta es la ocasión Que tengo Tampoco pasa Gran cosa Porque, bueno Pues ahí ya veis Que el balón Golpea en un defensa Y bueno Yo creo que él empieza A descubrir Que a base De balones largos Es mucho más fácil Jugar Ya lo vais a ver Hasta ahora O sea, fijaros que Minuto 13 Yo he tenido Una triste ocasión Minuto 22 Él ha tenido Una ocasión ¿No? Y bueno Y con el consiguiente Gol Hasta entonces Todo el juego Había estado en el medio El campo En plan Te la quito Me la quitas ¿No? Pero claro Es mucho Es mucho más fácil Que jugar así Con este tipo de pases Es mucho más fácil Echar el balón por arriba Y fruto de ello Acabo con el 1-1 De todos modos Ya digo Yo hago la jugada Y luego otra cosa Una cosa es echar el balón Por encima Por ejemplo ¿No? Es el caso Es una pared Echas el balón por encima Si que es cierto Que las defensas Se quedan paradas Y otra cosa distinta Es bueno Pues algún balón Que otro que vais a ver Que da rabia Pero ya no por como juegue él ¿No? O como lo haga el rival Sino por Por EA ¿Vale? Que es que yo creo Que hay gente Que no me entiende Y piensa que critico Ciertas cosas Que yo no critico A la gente Que lo utiliza ¿Vale? Salvo que Salvo que Abuse Y se aproveche En exceso ¿Vale? Sino que De lo que me estoy quejando Es De fallos Que debería de corregir EA Sport Para que el juego Fuera más real ¿Vale? O sea ya no hablo De que De que un jugador Cuando Cuando celebre un gol Tengas la oportunidad De quitarte la camiseta ¿Vale? Hablo de De que el fútbol Sea más real ¿Vale? Para ello deberían De desaparecer Cosas como el handicap Que ya os digo yo Que de Quizás pues 9000 10.000 personas Que han visto O Seguramente más Bueno Fijaros el penalti ¿No? Pues ya os digo yo Que de 10.000 personas Tan solo ha habido Un par de comentarios Diciendo que no Que el handicap No existe Y el resto Creéis O creemos En el handicap ¿No? Así es que Si tanta gente cree Es porque existe Eso está claro Bueno Ahí ya está Gol de penalti Y me pongo por delante 2-1 Minuto 45 Esto se va a acabar Antes Bueno pues una Una jugadita más A favor mío Y bueno ya Ya Dije Vais a ver Fijaros como la saca De debajo de los palos Increíble Bueno ahí están las estadísticas Que está bastante Igualado El El partido Y bueno Vais a ver De lo que os hablo Que hay algunos Balonazos Que no son ni medio normales ¿No? Ya veis que mi juego Normalmente Como norma general No digo que A ver Yo no digo que Yo no pueda centrar ¿Vale? O sea Joder por supuesto Que puedo centrar ¿No? Claro que puedo centrar Lo que pasa es que Francamente Cada vez me da más vergüenza ¿Vale? Pero claro que puedo centrar ¿No? Puedo pegar balones largos Joder Es que si no El juego sería También hasta Soso todo el rato Con la A ¿No? Si todo el mundo Jugara solo Con el botón De pase raso Normal ¿No? Bueno Yo intento Hacerle algunas Filigranas Pero la verdad Es que El chico este Me aguanta bastante Bien Y bueno Pues me cuesta Bastante Salvo por ejemplo En la primera mitad Que le conseguí Sacar un penalti Como veo Que más daño Le hago es Jugando a Bueno Jugando a paredes ¿No? Haciendo pases cortos Seguramente A pases largos O a centros Le haría muchísimo Más daño Pero bueno Como lo que hemos hablado ¿No? Y sacando los corners Pues eso A rematar ¿No? Bueno Lo que si que Tengo que hacer En esta cuenta Que es que estoy Últimamente un poquito Vago Es crearme jugadas Ensayadas Para poder utilizarlas Porque Básicamente O prácticamente No tengo Bueno Fijaros lo que he intentado Y con cuaresma ¿No? Y casi me sale La verdad Pero bueno Aquí Aquí no hay Aquí no hay Tregua ¿No? Como se suele decir Bueno Yo sigo intentando ¿Vale? El juego El juego por aquí El juego por allá Fijaros Este regate Es un regate Que me gusta muchísimo Queda Queda muy bien Queda muy bonito Hay que hacerlo rápido Y como es en estático Pues la verdad Es que Bueno Es un poco más complicado De utilizarlo En una jugada Pues por ejemplo Para una recopilación De goles Bien hecho ¿No? Quiero decir Que Es que en movimiento Son mejores Los regates ¿No? Por eso Bueno El Waka Waka Pues se hace Acompañado de una Rabona Como norma general ¿No? Y demás Bueno Falta al borde del área A favor de él Que golpea en la barrera Yo ni siquiera Tengo que hacer nada Pero Bueno Pues ya veis El rechazo De donde acaban Esto me suena Esto ya pasó Esto ya pasó En otro capítulo ¿No? Si os acordáis O si recordáis Me pasó En De los primeros capítulos No recuerdo exactamente En cual Me pasó algo así Sacaron Sacó una falta Pegó en la barrera Y me la metí Y me la metí Y me la metí yo Para adentro Así es que Eso debe ser Habitual ¿No? Que pase Porque para cuatro Faltas que pitan Que me pase Que pitan A favor y en contra Quiero decir Y que me pase Dos veces En muy poco tiempo Pues la verdad Es que Bueno Otro Otro gol Otro gol De Vaselina Esta vez Y el 3-2 Pero poquito después Me empataría Con ese Con ese gol Ese pasecito Como dicen algunos Yo no entiendo Lo del pasecito Yo me parece Correcto Lo que ha hecho Lo que ha hecho El chico Yo no veo Donde está el daño O la maldad Ahí en lo que En lo que Él ha hecho Simplemente Bueno pues Yo debía Haber defendido Mi portería De ese De ese ataque Es totalmente Defendible Quiero decir Que no No veo yo Y bueno Este palo Que el portero Ni se entera Se queda parado Pero De Ford La tira al larguero Y bueno Pues nos quedamos Con el 3-3 Y ya Minuto 82 De partido Bueno pues La cosa se desequilibra Un poquito Me mete El 3-4 Fijaros Minuto 83 Una lástima Porque yo creo Que Que he dominado El partido Totalmente Pero bueno Las Las jugadas No sé como decir Las Las Los Los balones largos Los balones largos Pues me han Me han matado Y yo Bueno pues Yo he intentado Todo el rato Jugar En corto Aunque sea Como en esta ocasión Un poquito por arriba Un sombrerito Digamos Un pase sombrero Por encima de la barrera Los pases Como ya veis Siempre son en cortito No son Nunca Balones largos Y bueno pues Yo no sepa Que tengo portero La verdad Si antes Al principio De De este capítulo He dicho Que Es buen portero Helton Pues Bueno Esto como ya sabéis Como va Esto O sea No tiene nada que ver Si es buen portero O es mal portero ¿No? Fijaros Es que se la ha comido Totalmente ¿No? No Un balón así Es como que No puede No debería de entrar ¿No? Al menos como norma general Y esto Supongo que os sucede A todos ¿No? Que os echan un balón Ahí al primer palo Le pasa por encima Al portero Como norma general No debería suceder Esa la tiene que parar El portero Y para que Para que el balón Entrara Pues él Debería tener Un poquito más de ingenio Bajar el balón Al suelo Y demás Y meterla con el pie Pero bien ¿No? O sea Colocándola un poquito No así De esa forma Es mi punto de vista ¿Vale? Cada uno tiene el suyo Si Si veis que me quejo Yo Porque es que Recibí Bueno Un mensaje ¿No? De un tipo Que decía Que no hacía más Que quejarme Claro Es que Bueno Se trata un poco De eso De todas formas Él se vino a quejar De que yo me quejo ¿No? Claro que me quejo Claro que me quejo De eso De eso se trata No sé Que quiere Que esté hablando Todo el rato A veces me quejo A veces Reconozco Pues la competencia Del rival Claro Pero lógicamente Aquí ya sabéis Cómo es esto Centro 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 Ya le dije a uno Que iba a hacer Una recopilación De goles Que me habían metido A mí ¿Vale? Para que Para que Bueno Pues para que veáis Un poquito la comparativa Y me parece Una muy buena idea O sea Lo dije así un poco de coña Pero me parece Una muy buena idea ¿Vale? Hacer Al final De De esta serie ¿Vale? Cuando sea ¿Vale? Si se termina por ejemplo En tercera división Pues no No consigo pasar De tercera división Bueno pues Desde décima Hasta tercera división Una recopilación Con todos los goles Que he metido yo A los rivales Y que los rivales Me han metido a mí ¿Vale? Entonces bueno Hacer un par Un par de recopilaciones Así No sé cuánto durarían Porque no sé Cuántos goles va a haber Pero sí que me Sí que me parece Una muy buena idea Para que Bueno pues para que Para que luego La gente vea Y pueda comparar ¿No? Lo que Bueno lo que puede llegar A ser un gol Con una jugada Y la variedad Sobre todo la variedad ¿Vale? Porque yo ya digo O sea si tú Si tú centras Bueno pues No está mal centrar ¿No? Incluso Claro es que para Si no centras Por ejemplo No vas O pocas veces Vas a conseguir Marcar un gol de chilena O de escorpión ¿Vale? Entonces claro Pues si centras Lo puedes conseguir Y luego A todo el mundo Le gusta ver Ese tipo de goles A mí incluido ¿Vale? A mí me encantan Los goles Con acrobacias Espectaculares ¿No? Bueno este segundo partido Perdón que no he dicho nada Nuevamente contra el Liverpool Fijaros Dato curioso ¿No? Porque tampoco es que hubiera estado Tampoco es que esté todo el rato Jugando contra el Liverpool Pero bueno No me he fijado ¿Vale? No lo puedo decir 100% Pero por la forma de jugar Yo creo que no es el mismo Que no es el mismo chico Y si veis que no he puesto ningún corte Simplemente es porque Porque Bueno ya lo vais a ver Así es que cambiamos de tercio Y mientras veis las imágenes ahí De lo que pasó en este segundo partido Que os muestro hoy Pues bueno pues Pues hablaré un poquito sobre Remembering the goal ¿Vale? Bueno Los que más me conozcan Sabrán que no me gustan Ni los retos Ni las retas Ni como le queráis llamar Bueno salvo Salvo que tenga yo A ver Con mis amigos ¿Vale? Con gente que tengo yo De confianza Pues sí que Sí que me gustan ¿No? O sea pero Pero como norma general No me gusta ¿No? Eso de Te quiero ganar ¿No? Si me quieres ganar Me vas a ganar Porque no hace falta más que Bueno pues que pegues 4 centros Y ya está Yo he habido partidos Que he jugado con gente Que me ha dicho Oye voy a jugar un partido Contra ti y tal Para que después Pues se líe todo el rato A estar pegando Verdaderos pelotazos Y verdaderos centros Me aburro Me aburro jugando así Chavales Y menos todavía Cuando es un partido Digamos amistoso ¿No? Concertado ¿No? Que no importa Quien gane ¿No? O sea por lo menos Desde mi punto de vista Lo que se trata Es de jugar bonito En fin Bueno el chico este abandona Pero con el 0 a 0 Sorprendente ¿Verdad? Bueno no sé Se tendría que ir Y me regala los 3 puntos Así es que mira Oye no le voy a decir que no Porque así acabamos Cuanto antes con esta división Tampoco es que me hiciera Bueno pues mucha Mucha falta Llevamos 10 Nos faltan 4 puntos para el ascenso Y bueno Y 3 más para el título Así es que nada Chavales Hablaré el árbitro Sobre Remembering the goal Una serie que bueno Que a mi me gusta Y sé que a vosotros también Y bueno En el siguiente partido Que ya digo que será El partido de la jornada Partido completo Así es que nada chavales Si os ha gustado este episodio Like Favoritos Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y adiós Adiós